Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal, en el cual hoy os traigo información bien calentita sacada del horno. Dicho esto y como podéis ver o visteis en la miniatura del vídeo, ha sido diseñada la skin de TeFue para Fortnite. Sabemos que Fortnite ha comunicado hace muy pocas horas y con series, que es un apartado nuevo dentro del juego en el cual irán añadiendo skins de celebridades como Ninja, TeFue, TheGreft y muchos más. Sabemos y como ha confirmado Fortnite, los primeros en salir son Ninja, que ya lo tenemos disponible en la tienda de objetos y como podéis ver ahora mismo en la pantalla del vídeo, Loser Fruit y TheGreft. Son los tres nombres que ha adelantado Fortnite en este nuevo apartado y con series. Pues quiero comunicaros que esto en un futuro no muy lejano lo tendremos disponible. La skin exclusiva de TeFue, que sepáis que la imagen que muestro en la miniatura del vídeo no ha sido diseñada por ningún trabajador de Epic Games. Esto es el diseño de un fan y jugador de Fortnite, en el cual tras salir la skin de Ninja dentro del juego, no pudo esperar y quiso crear él mismo la skin de TeFue. Así que dicho esto, si os gustaría que la skin que saldrá en un futuro no muy lejano de TeFue sea como la que veis en la miniatura, reventar el botón de like. Falta confirmar la imagen de TeFue real, esto simplemente es la imagen creada de un fan y jugador de Fortnite, en el cual os voy a dejar en la descripción el enlace directo a su página de Twitter, a su perfil de Twitter. Por si queréis acceder, como no, y ver el tweet en el cual compartió esta imagen. Igual muchas personas aprovecharán y dirán que es la imagen oficial, la skin oficial, pero aún no está diseñada ni creada. Esto simplemente ha sido dibujado por un fan. Quiero comunicarlo para que no haya confusiones y aclararlo todo. A mí me ha gustado bastante como la ha creado y me gustaría que fuera así o bastante similar en el momento que salga en Battle Royale. Espero que reventéis el botón de like si os ha gustado para que Fortnite pueda llegar a este vídeo, verla y crearla. Nada más, gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos, Fortnite.